¿Qué es la creación humana? Y se inventó algo muy tremendo, un concepto que ha dañado la vida de muchas personas, el llamado pecado, el llamado la condenación, la separación de Dios, eso se lo inventó el ser humano y por supuesto es pura creación humana. Todo eso, digamoslo así, son nubes que hay que disipar en nuestra mente, en nuestro entendimiento para que todo eso pueda funcionar, ¿verdad? Entonces, el ser humano, número uno, creó el pecado. El pecado es la mala utilización de la energía divina, pero en lugar de usar la palabra pecado, podemos llamarle error. El único pecado que existiría sería la ignorancia, pero en esta era se anularon o se abolieron los pecados. Cualquier pecado que ustedes se quieran imaginar ahorita, en esta era, ya no es válido. Dice por acá, el único pecado es la ignorancia, ese es el único que hay que trabajar porque de ese se desprenden todos los demás. La ignorancia es el desconocimiento de la conciencia divina, del ser, de los principios universales, de los siete aspectos. O sea, una persona que no conoce que existe la salud como una conciencia interior, como un trabajo interior, pues se enferma. Y como se enferma, vive en error por medio de la ignorancia. Y entonces sería, ¿verdad?, como si estuviera errando. Está errando en la salud, pero ¿por qué? Por una creencia, por creer en la enfermedad, para pronto. Por dejar el vacío a la polaridad de la luz o a la salud. Dice por acá Rubén Sedeño en Solo Dios Basta. El concepto de pecado proviene de una palabra hebrea que aparece en la Biblia llamada Yatá. Que quiere decir errar, equivocarse o desviarse de la meta. Aquello que se aparta de lo correcto, justo o debido. Pecatum significa transgresión de las leyes divinas o los siete principios. Entonces, la realidad es que Dios no condena el pecado. Dios nunca ha bajado y ha dicho, están condenados todos. Eso no existe. Eso es un invento. Incluso la alegoría que existe en el Génesis cuando Adán y Eva comen de la manzana de la discordia, en realidad es una alegoría, una metáfora de cómo el hombre, cuando pone atención al exterior a los sentidos, se sale de la conciencia divina y se auto expulsa del paraíso. Entonces, la realidad es que nosotros tendríamos que darnos cuenta que mucho menos, si Dios no condena, mucho menos puede condenarnos un sacerdote, un gurú, una persona. Nadie te puede decir que eres separado, que estás mal. Es fortísimo. Sin embargo, lo han usado como han querido todo eso. ¿Para qué? Pues para propios fines, ¿verdad? Entonces, tendremos que darnos cuenta que ese error es por no conocer las tres constantes, ¿verdad? El Cristo interno que vimos, el ser interno, los siete aspectos de Dios que son los siete rayos y los siete principios universales, por principio de causa y efecto. Entonces, conocer eso es lo que mantiene a las personas errando, fallando y demás. Por supuesto que nuestro camino tendría que ser más fácil, tendría que ser un camino de liberación. Dios es perdón, Dios es libertad, Dios es liberación. Si una persona ha ido en contra de un principio universal, tiene la posibilidad de inventarlo, de trabajarlo, de mejorarse, de estudiar, de educarse y sentirse cada vez más cerca de eso. Sin embargo, lo que las personas hacen es que, como saben que están errando, se encierran, se ponen aparte, niegan su error y dicen, no, yo nunca hice eso, yo nunca dije eso. ¿Creen que no tienen perdón? ¿Creen que no tienen perdón? O al revés, se aferran así, se amachan, como decimos, y dicen, yo esto porque nada más hay una vida. Y dicen, vida nada más hay una. ¿Y qué es lo que pasa? Que no es cierto, hay muchas. Y de hecho, pues estamos en la reencarnación como mil y tantos. ¿Por qué? Por creer y pensar así. Y siguen reencarnando. Una persona que especula o que le hace daño, digámoslo así, recibe el dinero de un pueblo, siendo un gobernante, y lo usa para comprarse mansiones, casas y demás, deja a su pueblo con hambre, viene otra vida y nace en un país donde, para empezar, no hay casas, donde existen tiranos, donde existe la hambruna, donde existe todo eso, y es la razón por la cual hay personas que nacen en lugares donde esas cosas pasan. Porque a veces nos preguntamos, no sé si ustedes genuinamente algún día han dicho ¿por qué la gente nace en tal continente? ¿Por qué yo nací aquí? ¿O por qué la gente nace? Todo eso es karma. Todo eso es vivir para transmutar o para darnos cuenta de los errores que cometimos. Entonces, cuando una persona, piensen en un alma que toda su vida, cuántos años se imaginan que puedan vivir así, en condiciones de pobreza extrema, para que se den cuenta que dejar a la gente sin comer, con recursos del pueblo, de los impuestos y demás, no está bien. Nunca más lo vuelven a hacer, pero el aprendizaje que tuvieron que tomar fue fortísimo. ¿Y qué falta si por ejemplo han sabido que están en esa situación, no conciencia en eso, llegan a otro medio igual? Siguen repite y repite y repite y repite. Se les vuelve a presentar lo mismo, lo mismo, lo mismo, cada vez con una vuelta más fuerte, hasta que se den cuenta. ¿Existe el modo de aprender fácil? Como es estar en un salón de clase, con aire acondicionado, ay, sí, los principios, esto, el otro, aquí, allá, jajaja, jijiji, o existe el modo como la vida sabe. En mexicano tenemos la palabra perfecta, ¿verdad? Empieza con che y acaba con aso. Y entonces, la vida es la más sabia de todas. Pero nosotros podemos corregir, con mayores o menores consecuencias, podemos enmendar los errores. Uno no debe de quedarse allí, lamiéndose las heridas, o es que si yo hubiera tomado esa decisión, si yo hubiera hecho esto, si hubiera hecho así, o le hubiera dicho a mi pareja esto, no. Transmutar, ¿verdad? Borrar, disolver, lo perdono, lo borro, lo suelto, lo dejo libre, te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. Y lo sueltas completamente, toda esa cuestión. Entonces, no solamente el ser humano creo el pecado, también lo empezó a organizar. Dijo, ay, si la riegas así, pues te es pecado de este. Y si la haces asado, pues ya te agarró el pecado de este. Imagínense, le empezó a hacer así como un barbecue, un asado ahí de pecado, para ver quién, a ver quién pecaba más, y cuál pecado estaba más canijo, y cuál. O sea, lo que es no tener nada que hacer. Para generar complejos de culpabilidad, la mente humana ha clasificado los pecados en pecado original, pecado venial, pecado mortal y pecado capital. Imagínense ustedes. O sea, por si no, por si algo te faltaba, por saber que eras un pecador, te los organizamos, te los repartimos, te los ponemos, y que llévenselos, ¿verdad? Que cada quien agarre el suyo. Aleluya, aleluya, que cada quien agarre la suya. ¡Qué invento! Y luego, no solamente eso, hizo la lista. Y no solamente eso, hizo cuentos, para contar los pecados capitales, ¿verdad? El Papa Gregorio fue el que hizo la lista, y Dante Alighieri escribió la Divina Comedia, para poner allí, cómo se vive, y cómo es así cada pecadito, así para, para sazonarlo. Y así es que se volvió todo eso muy popular. Tan es así que, bueno, todavía las abuelas, ¿verdad? Hay unas, estás en pecado carnal, hija, estás en pecado este. Hasta, ellas sí se saben las clasificaciones, uno ya dice, ay, ¿qué es eso? ¿no? Pero, hay gente que sí se lo sabe así, completitos, ¿no? Yo creo que los que llegaron a nosotros, fueron los de la Divina Comedia, nada más más populares, los pecados capitales. También han hecho películas y demás con base en eso. Pero los vamos a checar. Se consideran capitales porque se cree que generan otros pecados o vicios. Entonces, hasta allí, nos podemos dar cuenta que todo esto es creación humana. La mente humana creando sus propias historias para condenarse y sazonarse así como, no solamente en el infierno, sino que te pongan así sazonador, este, salsita, este, especias, lumbrita, para que te cocines rico y para que la pases mal. El ser humano se pueden dar cuenta cómo estaban. Ahorita nos reímos, pero nos damos cuenta que la discordia humana, pues, allí estaba. ¡Gracias! ¡Gracias!